El es técnico de salud en el Centro de Salud de San Marcos, Socotepec, y él nos va a hablar acerca de esta jornada de vacunación que se inició ya, ¿verdad? Muy buenos días. Pedimos a la población que le dé importancia, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que darle la importancia, ¿verdad? Pues la jornada de vacunación es a nivel nacional, ¿verdad? A todos niños de dos meses de edad y hasta niños menores de cinco años. Si mañana cumplen los cinco años, los padres de familia tienen que llevar a esos niños al puesto de vacunación. Esta semana estamos vacunando lo que es el casco de San Marcos, ¿verdad? Barrio por barrio. Y contra a los niños menores de cinco años se les está aplicando Sabin, ¿verdad? La SR, la DT, para los niños menores de cinco años, ¿verdad? Entonces también se está aplicando a los niños de 11 y a los niños de 13 años, ¿verdad? Aplicándoles a los de 11 la vacuna antitetánica y a los de 13 la vacuna de sarampión y rubiola. Y de que estamos haciendo esta jornada es a nivel nacional, ¿verdad? En todo Honduras se está llevando a cabo esta desde a partir del 19 de abril hasta finales casi de mayo, ¿verdad? Va a estar la brigada aplicando toda vacuna que esté pendiente del niño o que le corresponda. También, ¿verdad? Les hacemos el llamado de que si en su tarjeta dice cita para tal fecha. No, hoy es jornada y hoy hay que traerlo porque siempre se le va a aplicar su dosis adicional de vacuna correspondiente a cada edad. ¿Cuánto tiempo estará durando esta jornada? Como le dije, la jornada comenzó, perdón, había dicho el 19, comenzó el 23, ¿verdad? Este lunes, 23 de abril y se termina hasta el 18 de mayo. Pero no dejemos de que es porque cada lugar tiene su fecha, ¿verdad? Hoy esta semana es para los barrios del casco de San Marcos. Llegamos hasta mañana, ¿verdad? Cumplimos con el casco de San Marcos. Y el lunes seguimos ya el 2, ¿verdad? De mayo también nos faltarían unas colonias que hacer, brisas del campo y la herradura. Pero ya el 3, vamos al tránsito, ya ahí comenzamos las diferentes comunidades. Y de que hoy estamos vacunando lo que es el barrio El Piñalito y el barrio El Calvario. Bien, sabemos que la vacunación es muy importante, ¿verdad? Para nuestra salud, así evitamos enfermedades, prevenimos enfermedades. Hágale nuevamente esa invitación a toda la población a que no se quede sin vacunarse. Así es, y siempre, como usted dice, la importancia que tiene la vacunación en los niños, más que todo, ¿verdad? Le hacemos la invitación, ¿verdad? Que acudan a los puestos de vacunación para que su niño sea cubierto, sea inmunizado, ¿verdad? Para las diferentes enfermedades propensas en las edades de menores de 5 años. Y de que, por favor, ¿verdad? Le volvemos a repetir. Le lleven a sus niños. Denle salud a los niños. Los niños no permitan de que las enfermedades se contagien y que después vayan a haber lamentaciones. Aprovechando aquí también, estamos llamando a la población en general que haga limpieza de esos lares. Aquí estamos viendo, si ustedes se enfocaran en esos lares, cómo están de sucio, ¿verdad? Y la gente solo dice, salud pública, la municipalidad que no ordena limpieza. De repente, los que están diciendo que no hay limpieza son los que tienen sucio los predios, ¿verdad? Entonces, criadero de, bueno, de todo, ratas, ¿verdad? Zancudos. Todo, todo lo que perjudica la salud de la población son propensos esos criaderos, esos grandes charrales, ¿verdad? Que entonces nosotros pedimos de que mientras no miramos nosotros que los solares, porque la población pide, ¿y cuándo nos van a fumigar? ¿Y cuándo nos van a fumigar? De nada sirve que la municipalidad, la Secretaría de Salud y algunas personas voluntarias que siempre colaboran para hacer esa campaña de fumigación, si vamos a encontrar esos lares sucios y ahí en esas suciedades está acumulado el zancudo. Entonces, es desperdicio de capital, ¿verdad? De económico, como recurso humano, ¿verdad? Materiales y todo, si la gente no acude a estos llamados. Entonces, le estamos haciendo también ese llamado, aprovechando ahorita los medios de ustedes.